¿Qué va a hacer para reducir este índice tan preocupante? Eso significa que el alcalde va a tener las mismas herramientas que hoy vemos, que es una policía que está mal financiada, que está desmotivada y que necesita mucho apoyo político. Entonces vamos primero a ejercer liderazgo, sacando la fuerza pública a la calle, teniendo retenidas las entradas de la ciudad y distribuidos por la ciudad, para que los ciudadanos nos sintamos más seguros y para que los ladrones entiendan que no van a poder estar volteando por ahí libremente como han venido haciéndolo. Si queremos una calle segura, necesitamos una calle ordenada. Y luego, cuando ya estabilicemos la ciudad en los primeros seis meses, vamos a hacer las inversiones necesarias en inteligencia, en tecnología, como drones, en reparar las cámaras. Es decir, las vamos a empezar a hacer desde el primer día y sobre todo en recuperar la infraestructura de seguridad y justicia. Pero nada de esto sirve si no va acompañado de inversión social. Candidato, muchos de los victimarios, muchos de los actores son los jóvenes. ¿Cómo hacer para sacarlos de los entornos de la violencia? O sea, los empresarios de la educación acaban de dar una cifra que cinco de cada diez muchachos solamente llegan a los centros de desarrollo infantil. Hay que sacarlos de estos entornos. Vamos a sacar la politiquería de la educación. Que los centros de desarrollo infantil estén abiertos desde enero todos los años y que haya continuidad para las profesoras. De esa manera puede haber una mejor educación para ellos. También que la educación primaria y secundaria esté orientada hacia la empleabilidad, hacia temas técnicos y tecnológicos y sectores donde hay empleo, como el sector digital, como el sector de las tecnologías TIC, como el sector de la programación y sobre todo para la manufactura. Pero que los jóvenes se puedan preparar para estudiar, para trabajar. Vigencias futuras empiezan ya a tener que pagarse desde 2024. Eso quiere decir que usted va a estar apretado. Usted estaba hablando de gestionar bien la plata, pero le toca poca. ¿Cómo hacer rendir la plata para cumplir las propuestas? Pues lo que toca hacer es administrarla bien. Lo primero que vamos a hacer es no despilfarrar la plata. Es decir, no van a haber cuentos como la feria virtual o la compra de televisores por 70 millones de pesos. Lo segundo, Cali está sobreendeudada, está endeudada al tope. Y comenzando el año entrante, los caleños tendremos que hacer aportes no solo a intereses, sino a capital. Eso quiere decir que de 700 mil millones de pesos que tenemos de libre inversión, casi 400 mil se irían a servir la deuda. Entonces, saliendo electo, desde el 30 de octubre voy a ir a hablar con los bancos que le han prestado plata a Cali para que hagamos una renegociación sencilla, que no tengamos que hacer aportes a capital. De esa manera podemos liberar casi 300 mil millones de pesos. El actual alcalde propuso ejecutar 16 mega obras, de las cuales 5 todavía no se han ejecutado. ¿Usted va a seguir con estas mega obras o qué otros proyectos va a hacer para mejorar la movilidad de Cali? Pues las mega obras no se han terminado. Y ahorita el actual alcalde, con el empréstito que sacó, nos ha dejado 25 nuevas mega obras. O sea que, por ley, las tenemos que continuar y lo vamos a hacer. Pero cuidando la plata, asegurando la calidad y haciéndolo en el tiempo debido. Y hay un proyecto muy importante que vamos a sacar adelante para el tema de la movilidad, que es el tren de cercanías. Ese proyecto lo conozco bien porque hace 8 años, como director de Pro Pacífico, fuimos quienes lo impulsamos. Y ya están listos los estudios de factibilidad. Vamos a trabajar para que nuestro gobierno se construya el primer tramo del tren, que es de Jamundí a Cali. Y vamos a dejar los dos siguientes tramos, el de Cali-Yumbo y Cali-Aeropuerto-Palmira, en estudios de factibilidad. ¿Quién es Alejandro Eder? Alejandro Eder es un caleño de 47 años, soy esposo, soy padre de familia y soy un convencido de que Cali puede estar en su mejor momento. Que Cali vamos a volver a llevarla a que sea una ciudad segura, una ciudad de oportunidades y una ciudad que vuelva a ser admirada. Para que podamos hacer nuestras vidas aquí, todos los caleños, de manera tranquila. Cali-Yumbo y 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 Cali-Y Gracias.